Hoy les voy a compartir cómo preparar una ensalada de atún, pero también cómo combinarla, o mejor dicho, cómo disfrutarla de cuatro maneras diferentes. Así que bueno, sobre todo ahora en verano, que no queremos estar cocinando o no queremos que nuestra casa se caliente mucho, pues una ensalada de atún es perfecta. Año de hoy va a ser en colaboración con mi amiga Karen del canal Mi Cocina Rápida. Ella les va a estar compartiendo una ensalada de aguacate con espinacas y frutos rojos como por ejemplo la fresa. Deliciosa. Ok amigos, vamos a comenzar con lo básico que es preparando la ensalada de atún. Muy sencillito. En un recipiente hondo vamos a agregar entre una a dos latas de atún, preferiblemente que sea atún en agua. Ahora le vamos a agregar sal marina. Y pimienta al gusto. Este es el momento que le vamos a agregar la mayonesa. Si prefieres sustituye la mayonesa por yogur si lo quieres hacer más fitness. Y ahora le vamos a agregar cebolla cortadita. En este momento le vamos a agregar apio a España para darle ese toque crocante a la ensalada que particularmente me parece que le da un toque y un sabor muy delicioso. Le vamos a agregar cebolla en rama. Y por supuesto no nos puede faltar el cilantro. Pienso que el cilantro siempre le da ese toque delicioso a todas las ensaladas. Y bueno y ahora vas a integrar todos los ingredientes. La ensalada de atún es muy fácil pero también puedes hacerla a tu gusto. Ok, para entonces formar la ensalada le vamos a colocar una cama de espinaca o de lechuga. Y le vamos a agregar tomate. Además que el tomate le agrega sabor, también le agrega color. Y se ve pues muy llamativa. También le vamos a agregar unas rodajas de limón porque el limón y el atún se la llevan muy bien. Ok, ahora vamos a hacer apio con uvas y atún. Bueno, previamente vamos a limpiar bien el apio. Y ahora le vamos a cortar las partes que están feitas. Pero ya yo había lavado bien el apio. Entonces ahora con mucho cuidado y con la ayuda de dos cucharaditas, cucharaditas pequeñas, vamos a ir agregando la ensalada de atún en el apio. Y este es el toque, el secreto. Vamos a ir agregándole uvas. Si puedes conseguir uvas sin semilla, muchísimo mejor. Este tipo de snacks es bueno si estás haciendo dieta y entre comida es genial. Ok, ahora vamos a hacer una tortilla de atún. Y es muy buena para el almuerzo. Ok, vamos entonces a calentarla primero. Y aquí, bueno, me van a perdonarse, me olvido colocarle la lechuga o la espinaca. Pero bueno, esa me la perdona. Ahora vamos a agregarle la ensalada de atún y vamos a enrollarlo. Lo cortamos por la mitad. Este tipo de tortilla es excelente, bueno, y muy fácil llevarla al colegio, a la oficina, a la universidad. Y también es más en calorías. Ahora vamos a hacer cena. Canoas de pepino con atún. Primero vamos a quitarle todas las semillas porque estas semillas generan mucha agua. Entonces para que no se te vuelva muy, no sé, con un gusto feo, vamos a quitarle todas las semillas, que no quede nada. Cuando ya esté vuelto como una canoita, le vamos a agregar la ensalada de atún que previamente ya preparamos. Fíjate qué fácil es preparar este plato. Y bueno, ya luego que ya lo hemos arreglado, le vamos a agregar este toque de queso parmesano y de orégano. Le puedes agregar un poquito de aceite de oliva. Y viste lo fácil que es combinar una ensalada de atún y hacerla de diferentes maneras. Y realmente hay infinidad de maneras de cómo disfrutar esta ensalada ahora en verano, pues que no queremos estar cocinando, mejor dicho, no queremos estar, no queremos pasar mucho tiempo en la cocina por el calor o estar encendiendo la hornilla o el horno. Es una comida muy versátil, muy deliciosa y sobre todo refrescarte para ahora en verano. Así que bueno, amigos, no se me olviden, pasen por el canal de Karen para que vean también otras ensaladas. Como les dije, la ensalada de aguacate, espinacas con frutos rojos. Así que muchos besos, abrazos y nos vemos para la próxima. Aquí está el video de Karen. Chao.